¿Qué le falta? ¡Calma pues! ¡Calma! ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué? A ver, ¿qué le falta? ¿Dejarse caer antes? ¿Qué sería bien? Yo creo que sí, o lo toca el arquero. ¿Quieres detectar la seña de la ventana? Porque ahora tienen también esa indicación de que traten de ser lo más gráficos que puedan. En cuanto a quien traten o quien no, se dice que es activa. ¿Tocó la pelota? Antes de tocar la pelota. ¿Te voy a caer así? No, digo, eso es lo que yo he visto, lo que yo he visto. ¿Venga, mi creo? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta sobre alguna de las repeticiones? ¿Qué le falta? ¡Oh! No lo sé. 1 por 0 En favor del equipo de Nueva Inglaterra En mil y mil Este gol fue traído a ustedes por cortes y a de Aquí está el varado Otra vez con un partido muy discreto me parece Pero siendo poco Me parece que por momentos hasta se esconden Acá hay una mano Se vuelve a equivocar Pumas en la salida En la pelota de Joder A favorecer a Cruz Azul Es que es increíble El nervio que tiene Pumas cuando está en esa zona Ahí Entre la mano y Vaya, es una zona muy peligrosa Estaba en la pelota de Joder Estaba en la pelota de Joder En la pelota de Joder Y ya otra vez Cruz Azul tiene la pelota La diferencia entre las pulsiones También hay que recargar Hay que recargar un número y menos Va a pesar muchísimo el segundo Rapidito, pues una buena tensión para Igor Si el va a la banca Y pareciera que no tiene la verdad Pero si hay algo que le molesta al Chileno Pero él se incorpora incluso en el ataque En esta jugada te va a dar un parado Aldrete de Suga Y también con el perfect siniestro Aparece Yoshimar Yotun ¿Quién le gusta más para que ejecute? Ya se quitó el drete Ahí está Yoshimar La puso en servicio Oye Gol Kakákyo 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 Es going to win that game Opa Pumasa겠습니다 Opa Pumasa Kaya El ¿Ven? Sí, y tache. Sí, y Pumas otra vez con problemas en salida y viendo la repetición, el que habilita a todos es Cabrera. ¿Esto es uno otra vez? Sí. El que está hasta el punto es Cabrera. Y es el primero que pide el Fuerza. ¿Cómo se hace? Pues si Habilita lo pide. Y Botana ha banderado hoy, primero la gente conoce a los que cobraron, ¿no? Oye, eso, ¿no? Arranca Edgar Méndez, que saque el servicio, el remate de cabeza. Anda Caraglio, buscando más. Yo no estoy viendo eso. Hola, soy Jafits de Pocha. Watching some football. Yeah, it's better than basketball. porque es como en fútbol cuando el equipo es un gol se dice gol por como 15 segundos fútbol es mejor porque hay mucha gente cuando hay mucha ejercicio especialmente fútbol pero en fútbol hay mucha falla y ahora y en un margen de tiempo muy corto he hecho presente nueve veces y ahora y ahora hay un lapso de no estipular porque tenía una lesión en serio pero en principio fue la decisión de que Marta por 70 euros en mi vida por 70 euros en mi vida en mi vida damn Marta hola he gave me one like man Marta here we go one big like one big like I mean multiple likes it's just a picture it's just a picture in filipino in filipino we say como esta po como esta po well in filipino you have to use po Porque si no usamos por, si no usamos por, si no usamos por, si no damos por en el right contexto, como si damos por el público en la autoridad, si no usamos por, si no damos por, si no damos por, si no damos por, se damos por, si no damos por, si no damos por. ¡I'm good too, Marta! ¿Qué pasa? Yo, ¿qué es mi inglés? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué pasa? 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 Jeffrey Santana ¡Hot! 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 Si, 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 si goktion bien estados Oh, les tienen tres formoles Pumas Pumas ¡Tol! 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 Yes. No. Well, I'm recording it. Showing that football is better than basketball. Well, one of the Alex Queer Alex is in the Philippines and one of the Cornets family. One of the family of Akawomi during the Philippines. Oh, no goal. Goal. Oh, no goal. Oh, pa. Oh, pa. Oh, pa. Oh, pa. Oh, pa. So here's football and American soccer and I I I I I voy a terminar en 70 minutos Pumas Might tie this game They don't do them Overtime So if they tie it They win too Oh no Out of bounds Look at that goal Goal I don't like that kind of voice Next game everybody Guadalajara versus Puebla WB 5-5 Next game everybody I will go live at that game Bye